Hola chicos, ¿cómo están? Este es mi primer video hablando con mi voz. Se oye un poco rara porque me enferme y sigue como un poco roca, pero quería hacer este video antes de que terminara el año. Y me animé por primera vez a hablar con mi voz. Me daba mucha pena, pero platicando con otra amiga ilustradora, que ella es Sandra Labaniegos. Hola Santi, ¿me estás oyendo? Por fin me animé. Ella hace creo que un año sacó su canal de YouTube y a pesar de que yo ya tenía el mío hace tiempo, pues no le ponía la atención que debía. Y ella me inspiró bastante en sacar un video con mi voz porque ya había varias personas que me visitan por Instagram o por Facebook que me estaban pidiendo tutoriales o retos o cosas así por YouTube, pero por miedo no me animaba. Y me daba pena que se oyera mi voz porque para mí se oye muy chistosa. Pero pues dije, ¿qué va? Hablando con San, ella pues me animó bastante a quitarme como este miedo de que no pasa nada. Y pues es mejor hacer las cosas a que nunca hacerlas y te arrepientas por no hacerlas. Así que básicamente este primer video hablando es dedicado a esas personas que me han estado apoyando. Y ya sea por Instagram o por Facebook, otra vez, mandando muchos mensajes muy bonitos. Este año estuvo bastante duro y con muchos cambios. Y quería agradecer a todos ya que no todos los veo en los bazares o en talleres o cosas así. Así que hay mucha gente que está en provincia y muchas veces yo no puedo ir como otros estados. Pero creo que este es como un buen comienzo para estar como en contacto con esas personas que están allá afuera. Y bueno, les quiero dar las gracias a todos, 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 todos los que han estado ahí apoyando y dando porra siempre para el próximo año. Ya tenemos planeadas como muchas cosas y esperemos que sí salgan. Y entre esas cosas pues están videos y pueden ser a lo mejor tutoriales o cosas así que principalmente a ustedes les puedan ayudar. Yo sé que YouTube está repleto de tutoriales ya y de muchas cosas. Sí, mi opinión les puede servir de algo o mi experiencia porque pues ya no tengo la Biblia de la Ilustración. Pero creo que, no sé, uno aprende así de las experiencias de otras personas porque son cosas que no te enseñan en la escuela. Y creo que yo he aprendido más de personas que me rodean y se dedican a esta cuestión de la ilustración o videos que yo veo. O muchas veces hay videos en YouTube, pero están en inglés. Y no es que esté mal, pero pues a veces eso no les dan ganas. Pues también de oírlos en su idioma, ¿no? De nuevo, muchas gracias a todos. Espero que el próximo año les vaya muy bien y todo lo que se propongan pues lo cumplan. Así como yo espero cumplir esta cuestión de empezar cosas nuevas y compartirlo con ustedes. Muchas, muchas gracias. Espero que les haya gustado esta pequeña ilustración que hice en la acuarela de esta niñita con corona. Y pues ya saben, los veo el próximo año con nuevo video, espero yo. Y así fue como quedó la niñita hecha en la acuarela. Muchas gracias. Los espero en mi Instagram, en Facebook o en nuestra tienda Kiching. Por si gustan, darse una vuelta y ver las cositas que tenemos. ¡Gracias por ver el video!